¡Qué deliciosa estaba esa ensalada! Además, es práctica de hacer y saludable. ¿Qué más se puede pedir? Cambiemos esas hamburguesas, la pizza, las golosinas por esas ensaladas y ustedes me dirán, pero Sheik, qué aburrida, no seas mala, no te pases. Yo sé que al inicio puede ser complicado, sin embargo, podemos comer muy rico y a la vez sano. Actualmente hay muchas opciones, por ejemplo, aquí te van dos. En menos de un minuto puedes preparar una crepa de avena o un postre saludable. ¿Cómo lo haces? ¡Vamos a verlo! Primera receta. Para estas crepas de avena lo único que vas a necesitar es avena, huevo y opcional una pizca de sal u orégano. En un plato mezclamos los ingredientes. Llevamos la mezcla a la sartén con una gota de aceite o sin aceite. ¡Y listo! Para servir puedes acompañarlo con tomate, queso o el complemento de tu preferencia. ¡A comer! ¡Provecho! Segunda receta. Un delicioso postre. Lo que necesitamos es tres cuartos de una taza de avena, un cuarto de taza de leche, las frutas de tu preferencia. En este caso yo usaré plátano y frambuesas. Y si amas el chocolate puedes usar trozos de cacao, un chorrito de esencia de vainilla y ya. Para la preparación, en una taza aplazamos el plátano, echamos todos los demás ingredientes, mezclamos muy bien e incorporamos la frambuesa. Llevamos al microondas por un minuto y ya está. ¡Qué rico! Ya ven qué fácil y delicioso se ve. Y eso que yo no soy un experto en la cocina. La señora por allá me dice, pero Shea, yo amo el pan. Puedes reemplazarlo fácilmente por estas crepas y ponerle el relleno que tú más desees. Allá la señora me dice, Shea, a mí siempre se me antojan esos postrecitos. Esta es una muy buena opción. Ya saben, ahora, ¿por qué comer sano? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Es algo solo estético? Primer beneficio, mantiene la mente alerta. El cerebro necesita constantemente ciertos nutrientes para realizar bien sus funciones. Así que una buena dieta hará que tu cerebro funcione de manera correcta. Correcta, atentas. Los estudios científicos dicen que una buena alimentación ayuda al desarrollo de la inteligencia y otras habilidades cognitivas. Segundo beneficio, andarás más feliz. ¿Qué pasa con tu personalidad y tu forma de ver y enfrentar el mundo? ¿Estás relacionado con lo que comes? Claro que sí. Nutrientes como el hierro, ácido fólico, vitamina del grupo B, los ácidos grasos, omega 3, pueden influir en nuestro estado de ánimo. De ahí que las personas que se alimentan bien siempre tienen mejor humor que las que no lo hacen. Porque nos ayuda a mantener nuestro estado de ánimo equilibrado y una actitud positiva. Tercer beneficio, un cuerpo sano. Una buena alimentación ayuda a que todo tu organismo funcione como debe de ser. Controla la presión arterial, facilita el tránsito intestinal, mantiene bajo control el colesterol y la glucosa, etc. Y por supuesto que también se va a ver reflejado en el físico, te vas a ver más regia. Así que a comer sano. Y ya está. Con toda esta información, recetas y mucho entretenimiento, es momento de irnos a una pequeña pausa comercial. Pero no se muevan porque al regreso tenemos mucho más aquí en Entre Gente.